El proyecto que vamos a presentar se llama Programación de Videojuegos de Robot Virtuales con Rita. Es un proyecto que se enmarca dentro de una línea de investigación de Erlinti, cuyo objetivo es promover la enseñanza de la programación en las escuelas secundarias, entendiendo que las habilidades que se logran programando tienen que ver con el uso de la tecnología, con un uso que no tenga que ver solamente con ser consumidores de tecnología, sino con ser productores de tecnología. En ese sentido, la programación es un habilitador para crear con los nuevos dispositivos tecnológicos y poner en valor las realidades que cada niño o que cada estudiante trae consigo.